Hola, bienvenidos. En el vídeo anterior estuvimos viendo lo que son las clases e instanciar objetos de una clase. En él creamos la clase animal y desde la clase principal instanciamos o creamos un objeto de la clase animal. Vamos, en este caso instanciamos dos objetos, perro y perro2, y obtuvimos los valores que estaban definidos en la clase animal. Siguiendo el esquema que propuse en el vídeo anterior, teníamos la clase animal con dos características, tamaño y color, pero después nos iba a hacer falta otras dos clases, en este caso clase perro y clase gato, cada uno con sus características, pero que las características comunes las heredaran de la clase animal. Y esto nos sirve porque precisamente podemos tener una serie de objetos que compartan características y métodos de la clase padre, pero que tengan las suyas propias, para lo cual creamos dos distintas que heredan de la primera, de la clase padre. Para ello nos venimos a nuestro proyecto, botón derecho, y vamos a crear las dos clases. Clase perro y clase gato. Volvemos a pulsar con nueva clase y esta será la clase gato. Ambas clases, como hemos dicho, van a heredar de la clase animal, que será su clase padre, y clase gato y clase perro serán clases hijas, que heredan de la clase animal. Para ello ponemos stents animal. Vamos a hacer primero la clase gato, después pasamos a la clase perro. Aquí, en vez de variable y dar unos valores a las variables como hicimos con la clase animal, vamos a poner métodos. Entonces, heredarán las variables o características de la clase animal, como el color y tamaño, pero van a tener en este caso un método que se llama maulla, es void porque no devuelve nada, y lo que hará que sacara por consola la impresión para indicarnos que está maullando. println y ponemos para indicar que está maullando. Punto y coma y creamos otro método también con void porque no devuelve nada y lo que mostrará es por consola igual que en el método anterior. Abrimos cerramos llave y lo mismo un system out out print ln para que haga salto de línea y una cadena. Pues este son nuestros dos métodos para la clase gato. La clase perro pues vamos a hacer lo mismo. La clase perro hereda de la clase animal y va a tener sus propios métodos. Voy ladra voy porque no devuelve nada como en el anterior. Println y ponemos el texto que se mostrará en la consola. Pasamos al otro método. Y lo mismo hacemos que se muestre en consola. Ponemos el texto. Y ya tenemos los dos métodos creados. Ahora nos vamos a la clase principal vamos a dejar el código del vídeo anterior y aquí instanciamos los nuevos objetos de perro y gato. Esto de aquí arriba lo borramos. Para instanciarlo pondríamos en vez de animal igual a new animal ahora sería por ejemplo perro toby le vamos a poner este nombre new perro vale y el otro gato tot new gato ya tenemos ya tenemos instanciado los dos objetos en este caso dos animales que le hemos puesto en nombre ahora vamos a ver los datos por omisión de los dos objetos pongo el comentario para que se vea claro el código y ahora vamos a poner el color y el tamaño de ambos para ello copio aquí y pegamos control c control v vale el color del perro el perro se llama toby y el tamaño del perro toby es aquí tendríamos que poner toby y aquí toby si os fijáis en la clase perro no hemos puesto en ningún momento el color y el tamaño lo está cogiendo de la clase animal el tamaño y el color con lo cual toby puede acceder a esos datos porque los está heredando de la clase animal aquí pondríamos un más y ahora vamos a hacer lo mismo con el gato el gato toto y aquí lo mismo cambiamos su nombre y aquí sería gato toto y cambiamos el nombre para acceder al dato vale ya tenemos los datos por omisión ahora vamos a cambiar el color del perro para cambiarlo tendríamos que acceder a la variable con set sería toby punto para obtener el dato es set de setter y para o sea para obtenerlo es get de getter y para ponerlo o cambiarlo es set pues si escribimos set tenemos ahí para cambiar el color y el tamaño elegimos el color y al color le vamos a poner marrón ya tenemos cambiado el color por omisión y pondríamos ahora que nos muestre ese color por omisión con lo cual diríamos que el color cambiado es tal y ahora vamos a acceder a los métodos nuevos particulares de cada objeto para acceder a ello pondríamos toby punto y aquí lo tenemos toby muerde y toby punto ladra en el caso del gato tot punto maúlla y tot punto araña si quisiéramos acceder a tot punto ladra como veis nos daría un error porque ese método lo veis nos daría error porque ese método no es de tot no ha heredado ni ha creado ese método voy a ponerlo como comentario y daría error para que sepáis que eso no se puede hacer porque no es un método ni heredado ni creado pues vamos a ejecutar la aplicación y vamos a ver todo lo que se muestra en pantalla en la consola decimos que sí esperamos un poco y empezará de arriba para abajo a ejecutar todo el código iremos viendo los cambios voy a ampliar la consola ahora he subido la consola para que se vea todo aquí es como empezamos que es lo que vimos en el vídeo anterior hasta perro 2 y ahora aquí empezamos ya el tema de la herencia el color del perro todavía es negro es grande porque se han creado con las características digamos por omisión el constructor que elegimos por omisión y era negro y grande lo que les ponía aquí se lo cambiamos con un método set y le decimos que ahora el color es marrón y aquí ejecutamos los métodos de cada uno y nos muestra lo que le hemos indicado en cada clase en la clase perro y en la clase gato y ambos tienen su propio tamaño y su propio color que están definidos en la clase padre o clase animal pues aquí hemos visto ya cómo hacer herencia de clase vimos ya en el vídeo anterior cómo crear las clases instanciar los objetos y todo eso pues nos puede valer para muchos temas como indicamos por ejemplo en el stock de un comercio con los artículos hay muchos ejemplos de este tipo tanto de animales como la clase coche clase moto para que se entiendan fácilmente creo que que es sencillo no olvidéis que hay que practicar hasta aquí el vídeo de hoy como os digo y espero veros en el próximo muchas gracias